hoy veo un chile donde los mismos incautos ingenuos que votaron por el sí para que se hiciera esa asamblea constituyente arrepentidos porque son esos tibios que les gusta siempre quedar bien hoy veo que le dan la razón a la centro derecha y a la derecha desde el principio por favor esto es una aventura al infierno hoy veo que va por fortuna a perder esta locura que me trae un libro hace poco de brasil que se llama modernos degenerados lectura obligada hay que hacer un curso de modernos degenerados esa constituyente de ustedes que además escrita por algunas de estas personas que su su identidad la tienen totalmente perdida la propia porque compran todas las ideologías de género porque hoy uno quiere casarse con un gato y hay que aplaudírselo y metérselo en la constitución esos modernos degenerados hastiaron a la sociedad chilena y hastían al mundo y tienen hastiado a los norteamericanos que también compraron ese pasaje a lo antifal o black lives matter al infierno a la destrucción uno se cansa porque lo antinatura va en contra de lo normal lo antinatura además va en contra de la individualidad por eso nos quieren colectivizar a todos y cuando usted le anulan el individuo la individualidad le anulan el espíritu que es nuestra chispa divina de conexión con dios nuestra creatividad nuestra capacidad de salir adelante nuestro arrojo nuestro valor nuestra conciencia cuando usted genera ese tipo de enfrentamiento que hoy chile está dándose la vuelta si es un poco tarde por los costos pero la gente la generalidad es que la conciencia reaccionó yo aspiro no sólo que derrote este adefesio que se inventaron creado por mentes totalmente retorcidas sino que se lleve de calle a boric que es un individuo impresentable yo no sé si él tiene problemas de drogas pero la verdad es que deja mucho que